Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bien, nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí en esta hora. Gracias por la bonita sorpresa, la grata sorpresa. Nos sentimos así muy apapachados apenas llegamos en esta mañana a este lugar. Y pues muy agradecidos al Señor por la bendición de estar aquí. Para los que no nos conocen, bueno ya nos presentaron, mi nombre es Uciel, mi esposa Feli, nuestra familia. Y particularmente hace ya mucho tiempo, bueno no tanto, hace mucho tiempo. Hace algún tiempo que tenemos la bendición de conocer al Pastor Pablo y a su esposa Friné. Que en realidad el Pastor Pablo es mi consejero. Y nos conocemos hace ya un tiempo cuando había más cabellera. Pero ahora hay más sabiduría, ahora hay más sabiduría. Entonces, pero muy bendecido por la vida de ellos porque en un momento muy particular de mi adolescencia, como todos en algún momento la atravesamos, pues el Señor utilizó la vida del Pastor Pablo para... Y como un modelo yo pude ver a Jesús a través de su vida y un discípulo de Jesús que quería que otros fueran discípulos de Jesús. Y eso impactó mi vida a tal punto que pues esa es quizá la razón por la que estoy aquí delante de ustedes en esta hora. Entonces, pues muy agradecido con el Señor, ahora por el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, a ver, quiero preguntarle a todos los chicos que tienen menos de 10 años, que se pongan de pie. A ver, todos los chicos que tienen menos de 10 años, pónganse de pie. Ahí donde están, algunos estaban aquí. Eso, muy bien, muy bien. Pónganse todos, pónganse todos de pie. Pónganse de pie. Muy bien. Ándele, no sean flojos. Ahí donde están, ahí donde están. Ahí están, eso es, muy bien. Ahí donde están, pónganse de pie. Muy bien, chicos, gracias por traer a sus papás a la iglesia. Es importante, importantísimo que todos los domingos, por más cansados que estén, los sacudan y les digan, papá, mamá, vamos a venir a la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quiero pedirles a todos que estemos muy, muy atentos. Ahí en las hojitas que tienen los chicos, tienen un pequeño resumen del mensaje que vamos a ver ahora. Pero por ahora solamente les voy a pedir a los chicos que me ayuden leyendo, ahí en su hojita. ¿Tienen su hojita por ahí? ¿Tienen por ahí su hojita? Sí, ahí los que tengan una hojita en el, ándele, ahí, eso, muy bien. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, leyendo el versículo, un versículo que vamos a, del que vamos a hablar ahora, ¿ok? Que está en Levítico. Los que tengan su Biblia, vamos de una vez ahí a Levítico, que es el estudio que, la serie que se está llevando acá en la iglesia. Pero todos, les voy a pedir a todos los chicos que tienen su hojita, ahí al final de la, de la parte izquierda, donde dice el versículo, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo, Levítico 19.2, ¿ok? Lo vamos a decir bien fuerte, lo vamos a decir bien fuerte antes de empezar, ¿sale? A los chicos les pido que lo lean bien fuerte. ¿Están listos? Así como está en su hojita. Ahora, uno, dos, tres, sé santo, significa único, distinto. No, esa no, esa no, esa no. El versículo ahí en la izquierda, donde dice sé santo, ¿ya estás ahí? Ahí está, muy bien, ¿va? Todos bien fuerte. A ver los chicos que están allá atrás, a ver los chicos que están allá atrás, los que están allá atrás, lo vamos a decir bien fuerte, ¿sale? ¿Listos? Una, dos, tres, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo, Levítico 19.2. Muy bien, más o menos, yo creo que lo podemos hacer más fuerte, vamos a decirlo más fuerte, otra vez. ¿Listo? Una, dos, tres, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Levítico, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el versículo que vamos a leer ahora, ¿ok? Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que Dios hable a través de nuestras vidas, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra y gracias porque hoy está junta tu iglesia, tu familia y porque podemos acercarnos con libertad delante de ti. Bendice este tiempo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí, chicos, estén muy atentos porque les voy a ir preguntando mientras vamos hablando estos tres puntos que tienen que ver con el mensaje que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Y una palabra de aliento para todos. No sé, Dios pone mi corazón ahí comentar esto para empezar. No sé, para ti, en algún momento para nosotros ustedes se dieron cuenta que el Señor nos ha dado una familia hermosa. Mi hija Dana tiene 14 años, mi hija Zoe 11, mi hija Ayelen 8 y Matías tiene 5 años. Y había momentos, había momentos en los que ir a la iglesia no, como mamá, no te entusiasma demasiado, ¿verdad? Porque el nene está chiquito y es que no se va a portar bien y es que nada más no me deja prestar atención. Y puede llegar a ser un momento, una etapa difícil y que no te anime demasiado, ¿verdad? Y en esta hora yo quiero decirte, no como mamá, a lo mejor como papá y viendo el ejemplo de mi esposa. No te desanimes, no te desanimes, mi pastor siempre dice, siempre anima a los hermanos y dice Hermanos, si ves un niño correr por la iglesia e interrumpir el sermón, dale gracias a Dios que la iglesia está viva y hay niños aquí en la iglesia. Pero, ¿sabes? Muchas veces no puede ser tan fácil porque dices, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y no hay mucha disposición de mi hijo para escuchar y para estar quieto. Bueno, no te impacientes. Entonces, el Señor, el Señor tiene su tiempo y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y yo te puedo contar un montón de, podría pasarte el tiempo que me queda contándote un montón de testimonios de cómo cuando yo pensaba que mi hijo estaba con su cabeza en otro lado o mi hija, la palabra de Dios habló a su corazón en un momento. Y, pues, animarte a ello, ¿verdad? Bueno, vamos ahí a la palabra de Dios. Si estás en Levítico, en la serie que se está llevando acá en la iglesia, algo hermoso, de poder estudiar la Biblia de manera sistemática, en orden, en el que está la narrativa de la historia bíblica, es que nos permite ver cómo toda la historia se conecta con un hilo conductor. Hay una trama que aparece en cada página de la Biblia, ¿no? Y, aunque en realidad, cuando nos acercamos por primera vez a libros de la Biblia como este, que vamos a estudiar en esta hora, como el libro de Levítico, de repente vas así en tu lectura y llegas a Levítico y metes freno de mano, ¿verdad? Y dices, no, 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 mejor este lo brincamos. Me voy ahí a los Salmos y me voy a los Proverbios y me voy a un libro, me voy a los Evangelios, ¿verdad? Porque son porciones de la Biblia que nos generan una sensación de decir, bueno, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muchas veces, estoy en mi lectura bíblica o cuando tenemos ahí la lectura familiar y yo me pregunto y me reloco, digo, ¿qué hace esta página de la Biblia acá? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué está esto en la Biblia, verdad? Pero me gusta hacerme esa pregunta porque cada vez que profundizo en tratar de contestarla, me doy cuenta cómo es parte, es parte de esa gran historia que nos cuenta la Biblia, la hermosa y gloriosa historia del Evangelio. En realidad, este libro, como ya se ha venido estudiando las semanas anteriores, está lleno de ritos, de celebraciones, de sacrificios que están totalmente desconectados de nuestra realidad sociocultural, no tiene nada que ver con lo que nosotros ahora hacemos, ni socialmente, ni religiosamente, ¿verdad? Entonces, estas costumbres que son tan ajenas a nosotros, a veces nos hace que sea difícil de entender, ¿no? Y hace un tiempo, te comparto testimonio, hace un tiempo, en el año 2020, mi esposa nos dio un desafío ahí como familia, ¿no? Que para mí era una cosa inverosímil y totalmente irreal, ¿no? Cuando iba a empezar el año me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un plan de lectura de toda la Biblia? Digo, no, pues sí, normal, ¿no? Ese que nunca termino. Y me dice, sí, pero todos, me dice, los seis. Le digo, o sea, ¿todos? Me dice, sí, o sea, todos, que leamos la Biblia a todos. Y yo, ajá, o sea, toda la Biblia. Sí, pues hacer el plan así de, va, pues sí, va. Yo con poca fe, ¿verdad? Dijimos, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Y empezamos en el 2020, empezamos lo que, ¿ves de esos planes de un año? Que obviamente ninguna familia como la nuestra lo va a acabar en un año, ¿verdad? Porque le pusimos algunas reglas. Hay algunas reglas que tenemos para nuestra lectura de la Biblia. Y es que, bueno, en primer lugar tenemos que estar todos, tenemos que estar los seis. No avanzamos en el plan si no estamos todos, ¿verdad? Y lo segundo es que ese tiempo, ya sean, a veces son solamente cinco, a veces son diez, a veces llegamos a veinte o a media hora que tenemos de lectura. No podemos estar haciendo otra cosa más que la lectura, ¿verdad? Entonces, si tienes tarea o tienes otra cosa que hacer. Entonces, ya mis hijas como están con otras responsabilidades, a veces el tiempo es difícil. Bueno, empezamos en el 2020 y vamos en Josué. Pero no nos damos por vencidos y ahí vamos. Y estas últimas semanas ha sido difícil el tiempo. Pero a lo que voy con esto es que se nos acercaba el tiempo de llegar a estos pasajes de Levítico. Y decíamos, ¿y cómo hacemos, verdad? O leer esas genealogías en la lectura así familiar. Dices, ¿y esto como para qué lo leemos, no? Pero siempre tratamos de preguntarnos y decir, bueno, ¿por qué está esto aquí en la Biblia? Y a veces leemos pasajes como estos y yo le pregunto a mis hijos, ¿por qué crees que está esto aquí en la Biblia? Y las respuestas que me dan de verdad que el Señor me ha hablado a mi vida, decir, sí es cierto. Hay razones por las que eso está acá en la Biblia. Pero a veces se vuelve difícil, ¿verdad? Porque hay páginas de la Biblia que son clasificación B más, B más 17, B más 18, ¿verdad? Y dices, ¿qué hago con esto? Atraviesa, pasa, pasa esos tragos de esas páginas como los que vamos a ver ahora. Te vas a dar cuenta que en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 18, hay todo un catálogo de prácticas vergonzosas que están ahí en el capítulo 18. Y dices, híjole, ¿esto cómo lo leo? Mi hija Yelen me llenó de preguntas por semanas de todo lo que estaba en ese capítulo 18. Y fue una oportunidad hermosa para poder hablar del diseño de Dios, de la sexualidad, del propósito de Dios para el sexo a través de lo que dice en la Escritura. Así que para nosotros fue un desafío, pero quizá lo sea también ahora que vamos a ver estos pasajes, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba es que cuando nos acercamos a este texto, al libro de Levítico, muchas veces nos hacemos la pregunta incorrecta y decir, ok, ¿qué cosas de lo que está en Levítico deberíamos hacer y qué cosas no deberíamos ya hacer, verdad? Pero mira, esa pregunta es incorrecta, porque de ahí salen un montón de posturas y de ideas y de personas que dicen, no, es que esto sí lo deberíamos de hacer y esto ya no, no, esto ya caducó, pero esto todavía sigue. No, yo sí como camarones, pero no como puerco. Y entonces surge toda una serie de posturas, ¿verdad? Que no es el objetivo del libro de Levítico. No es, estamos haciéndonos la pregunta incorrecta si nos preguntamos, bueno, ¿qué cosas debo de cumplir y qué cosas no debo de cumplir? Lo importante al leer este libro es verlo desde una perspectiva del principio que ilustra detrás de cada una de estas normas. El principio que está detrás de cada uno de estos rituales. El principio detrás de cada una de estas imágenes que aparecen ahí. Y ha sido hermoso porque, bueno, hice mi tarea, escuché el mensaje pasado y yo sé que ha sido hermoso ver cómo estas figuras que aparecen ahí nos apuntan, ¿verdad? Los que vieron el capítulo anterior sabrán que el capítulo 16 nos apunta a quién? Nos apunta a Cristo, ¿verdad? Es una película que nos va proyectando esa sombra, ¿verdad? Del que había de venir, de la imagen de Jesús. Y así cada página de la Biblia vas a encontrar destellos o señales que te van a apuntar ahí a Cristo. ¿Cuál es el principio principal detrás del libro de Levítico? Bueno, el tema que vamos a ver durante todo el tiempo que nos queda que es que Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. Dios es santo y todo aquello que le rodea también debería ser santo. Obviamente es importante definir este concepto porque pues tenemos muchas ideas de lo que es la santidad, ¿no? Dentro de nuestra cultura como una imagen de una persona piadosa es un santo, ¿verdad? Alguien que se viste de cierta manera y su postura corporal es de alguna forma diciendo este es un santo, ¿verdad? Y hay diferentes ideas de pensar qué significa santo. En realidad, recuerda una palabra nada más para definir qué es santo. Una palabra y eso te va a ayudar a lo mejor a tener el concepto de lo que la Biblia refleja en cuanto a lo que es santo. Santo es único. Santo es único. Único. Que no hay otro en su clase, ¿verdad? Santo es único. Diferente a todo lo demás. Ahora Dios es santo porque no hay otro que se le asemeje, no hay otro que se le acerque, no hay otro que se le parezca, ¿verdad? Ahora, si bien nosotros llamamos en la Biblia, los que estudian teología dicen que hay atributos que Dios comparte y atributos que Dios no comparte, ¿verdad? Atributos que hacen a Dios único, ¿verdad? Uno de ellos es la santidad. Sin embargo, como Dios es creador de todo lo que vemos, de alguna manera Él refleja destellos de su naturaleza en todo lo que Él hace. Y vamos a tratar de entender un poquito acerca de eso. Ya el libro de Levítico en realidad nos va mostrando como en primer lugar te dice, mira, Dios es santo, el problema es que tú no, ¿verdad? Tú no, porque el pecado que entró en el mundo ha corrompido todo, es un cáncer que ha permeado en cada esquina de la creación de Dios. Y entonces, ahí mi hermano la semana pasada le ilustraba, como lo vieron desde el capítulo 12, 13, 14, con esta idea de la lepra, ¿verdad? Esta lepra que representa esta contaminación del pecado. Entonces, Dios es santo, yo no, ok, pero ¿cómo le hago entonces para convivir con este Dios santo? Y esa es la pregunta que responde el libro de Levítico. ¿Hay una forma de verdad en la que se puede tener comunión, intimidad, relación cercana con este Dios santo, siendo yo tan imperfecto, tan defectuoso, verdad? El libro de Levítico presenta tres medios principales que los han venido estudiando, los rituales o la ceremonia, los sacrificios, los rituales, el oficio sacerdotal en segundo lugar Y en tercer lugar, las leyes de pureza. Que por leyes de pureza tenemos que entender que son también un símbolo, ¿verdad? A veces decimos, por ejemplo, muchas de esas leyes tienen que ver con enfermedades, ¿no? O con malformaciones del cuerpo, o con periodos naturales del ser humano como el periodo menstrual, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios relaciona ese tipo de… eso quiere decir que una persona que está ceremonialmente pura está en pecado? No, 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 eso no es lo que dice el libro de Levítico. Lo que hace el libro de Levítico es que toma esta imagen de temporal, de impureza como un símbolo de lo que hace el pecado en el hombre, ¿verdad? Y a través de estas leyes de pureza va magnificando la imagen de Dios como un Dios santo, como un Dios único, ¿no? Ahora, en esta hora quisiera que viéramos juntos estos tres elementos que nos va a explicar el capítulo 17, 18 y 19, aunque vamos a hablar un poquito del 20, tres elementos que son indispensables para experimentar esta santidad con Dios. Y vámonos rápido al primero. El primero está en el capítulo 17. Después de lo que vemos, encontramos en el día de la expiación, en el capítulo 16, comienza lo que algunos llaman como el código de santidad, ¿verdad? Desde ahí por ahí hasta el capítulo 24, 25, ¿no? Y en el capítulo 16 de Levítico vamos a encontrar la última parte de la explicación y del propósito del día de la expiación, ¿no? Y lo primero que vas a poner ahí, los chicos que tienen la hojita ahí, es que el primer elemento que es indispensable para poder experimentar esa santidad de Dios es un sacrificio santo. A ver, repitan conmigo, un sacrificio santo. Y esto tiene que ver con adoptar la santidad de Dios. Un sacrificio santo tiene que ver con adoptar la santidad de Dios. Dios, como el hombre no puede acercarse a Dios, entonces Dios provee un medio para acercarnos a su presencia. Ahora, esta idea de los sacrificios, no sé para ti, pero para mí me genera cierta sensación de rechazo, ¿verdad? ¿A quién le da, honestamente, levante la mano, a quién le da miedo la sangre? ¿Sí? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? ¿A mí también? A mí también. Como un 30, 40% le da miedo la sangre. A mí me da miedo la sangre, ¿no? Y no me encanta ver sangre, ¿verdad? De repente cuando ves una película y ves que matan a alguien, entiendes de alguna forma que es una cuestión de ficción, ¿verdad? Pero cuando esta realidad trasciende al mundo real, no genera una sensación de agrado, ¿verdad? No sé si a alguno le ha tocado. De alguna manera, por ejemplo, muchas de las cosas que comemos en algún momento estuvieron vivas, ¿no? Pero no nos gusta pensar en el momento que estaban vivas y por el proceso que pasaron. Nos gusta verlas en un plato y ya bien preparadas, ¿verdad? Ahora, esta idea de los sacrificios que era muy visible, ¿por qué era muy visible? O sea, era poner la bestia ahí en el altar y ver cómo esa bestia se desangraba. No es una sensación agradable, ¿no? ¿Por qué tengo que andar leyendo esto imaginándome lo que era un ritual para, en este caso, para el pueblo judío, ¿no? Ahora, si tú te pones a pensar, por ejemplo, en el capítulo 17, comienza diciendo, a ver, permíteme que ando medio perdido. Éxodo capítulo 17, dice la palabra de Dios. Entonces, cualquier varón de la casa de Israel, versículo 3, que degollare bueyo, cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, será culpado de la sangre, el tal varón, ¿verdad? Sangre derramó. Entonces, la instrucción era que cualquier sacrificio tenía que ser llevado ahí como una ofrenda al altar. Ahora, esto tenía un significado bien particular y tiene que ver con que cualquier ser vivo, cualquier ser vivo que era utilizado como un sacrificio, que aún que iba a ser ingerido como un alimento, tenía que recordarse que, de alguna manera, se tuvo que derramar sangre para tener ese alimento, por ejemplo. Y, de alguna forma, esta imagen le daba dignidad a algo que estuvo vivo en algún momento, ¿no? De alguna forma, por eso nosotros damos gracias a Dios cuando oramos, o sea, decimos, Señor, gracias porque Tú has provisto, ¿no? Y, obviamente, no vamos a entrar en ningún tipo de controversia en relación con lo que algunas personas pueden pensar en cuanto a la dignidad de los seres vivos, lo que sí tenemos que entender es que hay un principio fundamental que vamos a encontrar aquí en el versículo 11, fíjate, acompáñame ahí al versículo 11, que es donde explica el porqué de esta idea de la sangre, ¿no? Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Hay un principio de alimentación que aparece desde Génesis hasta durante la época de la iglesia. Aún continuó después del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que era particularmente el que los judíos se abstuvieran de comer sangre. Ahora, la Biblia no nos lleva a entrar en una controversia de que es que la morcilla está bien rica y a mí sí me gusta. Esa no es la idea, esa no es la idea. La idea fundamental es esta, lo que aparece en este versículo, dice, la vida está en la sangre. De alguna manera esta prohibición de comer sangre tenía que ver con entender que la sangre tenía que ser derramada y se entregaba una vida, se entregaba una vida por un bien, por un bien mayor. Ahora, es interesante que los judíos no son los únicos que tenían esta idea, este concepto, por ejemplo, los aztecas, que eran una cultura muy sanguinaria también, ofrecían sobre el altar a un guerrero y el guerrero le era retirado el corazón latiente, porque el corazón latiente que seguía bombeando fuera del cuerpo, esa era la imagen de Dios. Para ellos eso era Dios, era la energía que mantenía el universo en orden. Ahora, claro que no, está muy lejos de entender que es el propósito de Dios para mantener el universo sostenido, pero de alguna forma ellos tenían esta idea que la energía y la vida estaba en la sangre. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo ver sangre a algunos de nosotros? Porque entendemos que hay un pedazo de vida que se está perdiendo cuando sangramos, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios, les he dado sangre sobre el altar con fin de purificarlos para ser justos al Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. La sangre de toda criatura, versículo 14, la vida de toda criatura está en la sangre. Antes de los estudios más profundos en biología, en genética, ¿verdad? Y en que se descubriera el ADN, la Biblia ya nos decía la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y acuérdate que Levítico 17 obviamente es la continuación del día de la expiación que aparece en el capítulo anterior y recordaba al pueblo que el derramamiento de sangre era necesario para esta remisión de pecados. No lo vamos a detallar aquí. Si no viste el capítulo anterior, pues ahí ve a la página de Juan Carlos y ve el capítulo anterior, ¿verdad? Y ahí vas a ver lo del día de la expiación. Ahora, cuando Jesús dijo, cuando Jesús dijo, porque esta es mi sangre, ahí en el Evangelio de Mateo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados, precisamente Jesús está refiriendo al cumplimiento de esta imagen. Era necesario estos símbolos que eran una y otra vez se hacían como un ritual. Jesús dijo, esta es la sangre de este nuevo pacto, de este pacto en el que yo establezco donde no va a ser necesario un solo sacrificio más, ni que nos recuerde, ni que simbolice, ni que limpia el pecado, porque Jesús es ese sacrificio perfecto. Amén. Y los que hemos venido a los pies de la cruz, entendemos que no de manera literal, pero de esta forma ejemplar, necesitamos ser limpios por la obra de la sangre de Jesús. Por eso, el primer elemento importante para la santidad de Dios era un sacrificio, un, chicos ayúdenle a sus papás porque no se, no está prestando atención, un santo, un sacrificio santo. Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahora piensa en esta realidad. Lo primero que debo hacer es experimentar en mi vida este poder santificador de la obra de Jesús. Levítico no se trata de que puedas hacer un montón de cosas para poder llegar a ser como Dios. Levítico no te dice, lee tu Biblia todos los días para que puedas alcanzar el favor de Dios. Levítico no te dice, no faltes nunca a la iglesia, porque si no faltas nunca a la iglesia vas a sacarte una palomita y entonces Dios te va a decir, ahora sí, ya te acepto. No, 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 Levítico no te habla de eso, te habla de todo lo contrario. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas hacer para alcanzar el favor de Dios. Dios hizo todo por medio de la obra de Jesús y cuando tú reconoces tu necesidad de Él y por medio de la fe vienes a los pies de Cristo reconoces el poder de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección es entonces que puedes experimentar el perdón, la salvación, la vida eterna y la paz que proviene de Él. ¿Cuántos aquí tienen esa obra en su vida y han creído en Jesús en esta mañana? Amén, amén. Y si no ha sido así en tu vida amado, querido, en esta hora Cristo te dice, ven Cristo te dice, ven no te hace mejor estar en este lugar o traer una Biblia o cuántas veces hayas venido cuántas veces hayas leído lo único que te hace limpio es la obra perfecta de Jesús y todo lo demás viene por consecuencia viene por gratitud lo primero que necesitamos para experimentar en la santidad de Dios es un sacrificio santo bueno, vámonos al segundo entonces adoptamos la santidad por medio de la obra de Cristo en la cruz pero vámonos al segundo aspecto que aparece en el capítulo 18 y el segundo fundamento, el segundo principio que vamos a ver en esta hora es un diseño santo ahí chicos presten atención les voy a pedir la hojita un diseño santo a ver, vamos a decirlo todos juntos un diseño santo el capítulo 18 nos va a dar un catálogo muy vergonzoso cuando hagas esta lectura con tus hijos te la vas a querer brincar ¿verdad? son de esas partes que dicen ¿y esto por qué? ¿por qué tiene que estar acá tan explícito? ¿verdad? hay un principio fundamental detrás de por qué no es la única porción de hecho cuando tú vas al capítulo 20 que ya no lo vamos a detallar aparece otra vez las consecuencias de este tipo de pecados y vuelve a detallar la lista se vuelve a detallar la lista ahora el principio aparece en lo que está en el versículo 3 mira, acompáñame capítulo 18 versículo 3 no se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canán a donde los llevo no deberán imitar su estilo de vida a ver, recordamos dijimos una palabra dijimos que santo significaba único ¿verdad? único diferente a todo lo demás entonces Dios dice esta creación que ha sido corrompida que ha sido manchada por el cáncer del pecado puede ser redimida por la obra redentora de Cristo y ahora puede ser transmitida y comunicada por medio del pueblo de Dios ¿somos el pueblo de Dios? ¿somos el pueblo de Dios? lo cantábamos no sé si te acuerdas lo cantábamos hace poco ¿verdad? y de alguna forma dice entonces ahora habrás de ser distinto el versículo que aparece ahí en la hoja de los chicos vamos a repetirlo otra vez que dice ¿cómo dice? sé santo porque yo el Señor tu Dios soy santo ahora esta santidad vamos a decirlo así práctica que la vamos a ver en estos dos siguientes puntos inicia con entender el diseño divino inicia con entender que Dios crea al hombre y dice la Biblia que lo crea ¿cómo? a su imagen y semejanza ahora híjole no tenemos todo el tiempo como para profundizar qué significa de verdad esta idea de esta imagen y semejanza pero si nos está diciendo que de alguna manera Dios coloca en el hombre algo que no colocó en el resto de su creación Dios coloca su estampa para que el hombre refleje cómo es Dios ese es el diseño original de Dios y no lo hace de una manera meramente abstracta o solamente espiritual o mística lo hace a través de cómo lo diseña inclusive cuando hablamos del aspecto físico y su diseño a ver nosotros somos seres materiales vamos a decirlo así somos seres con un cuerpo ¿verdad? somos seres materiales y somos seres inmateriales en el sentido de que Dios ha colocado en nosotros aliento de vida sopló aliento de vida ¿no? ahora si bien la vida es soplada por Dios y Dios nos ha dado un espíritu ya leímos en el capítulo 2 en el capítulo anterior que la vida está ¿en dónde? que la vida está en la sangre ¿no? ahora te das cuenta de esta conexión tan importante donde el ser humano había una corriente de enseñanza durante el primer siglo de la iglesia que decía que en realidad era el proto-gnosticismo que decía que en realidad esta idea del espíritu no tenía nada que ver con tu ser material o sea mientras tú profundizaras en la espiritualidad y en el conocimiento de Dios de forma mística tú podías hacer todo lo que quisieras con tu cuerpo ¿verdad? no importa lo que quisieras con tu cuerpo porque si profundizabas en el conocimiento de ahí el gnosis el gnosticismo si profundizabas en el conocimiento eso te acercaba a Dios pero el principio detrás de lo que encontramos en la Biblia dice no, no a ver no puedes separar lo que tú crees o lo que tú eres en cuanto a tu área espiritual con lo que tú haces con tu cuerpo ¿no? nuestra área emocional está conectada a la espiritual está al área social al área física y eso nos hace seres humanos ¿verdad? no puedes tú dividir y decir bueno voy a voy a echarle ganas al área espiritual y ya todo lo demás no va a importar no porque si una de estas áreas la descuidas en tu vida las otras van a comenzar a ser afectadas dice la escritura en Mateo en Lucas capítulo 2 versículo 52 que Jesús crecía Jesús el ser humano Jesús el pequeño niñito que tuvo que aprender a leer Jesús que tuvo que aprender a ir al baño Jesús que tuvo que aprender a caminar que tuvo que aprender viendo a otros como enseñaban aprendió porque eso dice la Biblia Jesús aprendió este Jesús dice que crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y para con nosotros ¿te das cuenta? estas partes que hacen al ser humano física el área física el área emocional el área intelectual el área relacional todo eso nos hace seres humanos y estamos perfectamente interrelacionados cuando cuando tú entiendes que en el aspecto físico ha sido diseñado por Dios también para reflejar su imagen te das cuenta que este tema de la sexualidad tiene una importancia muy relevante muy 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 seria ¿verdad? el propósito de Dios para el diseño divino y ahí te vas a dar cuenta los chicos tienen ahí les puse dos imágenes ¿verdad? ¿cuáles son las dos imágenes de chicos que tienen ahí? ¿qué tienen en la ¿qué tienen? ¿qué tienes? no en la segunda imagen ¿qué tienes? ¿qué te puse? ahí está si un niño y una niña ¿verdad? estamos hablando de un diseño santo ¿no? deshonrar el diseño de Dios corrompe la vida corrompe mi cuerpo y corrompe todo lo que me rodea si tú te das cuenta en esta en esta porción te vas a dar cuenta de una serie de prácticas sexuales que corrompían y que denigraban el diseño de Dios para el ser humano ver mi cuerpo como un canal por medio del cual yo puedo suplir mi propia necesidad sin pensar en los demás es deshonrar el propósito de Dios para mi cuerpo por eso Pablo le dice a los romanos ahí en romanos capítulo 6 versículo 13 te lo voy a leer en la nueva traducción viviente dice no dejen presta atención no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado romanos 6 13 no dejen que ninguna parte de su cuerpo te das cuenta tu cuerpo ha sido pensado fíjate dice el salmo 139 tú me hiciste en el vientre de mi madre tú pensaste dice la nueva traducción viviente cada pequeña parte de mi cuerpo la pusiste en su lugar una obra milagrosa dice el salmista estoy maravillado este no tenía no había ultrasonidos en aquel tiempo y aún así David dice tú pusiste en orden cada pequeña parte cada célula cada ligamento cada hueso cada parte de mi ser dice tú lo pusiste las pequeñas partes de mi cuerpo dice la nueva traducción viviente Dios desde antes de que tú tuvieras mente o cuerpo siempre mi hija cuando era más chiquita le preguntaba a mi mamá oye mamá y antes de que estuviera en tu panza yo donde estaba estas preguntas existenciales verdad a ver yo antes donde estaba no pues estabas en mi panza y antes mi esposa siempre le decía en la mente y en el corazón de Dios estabas en la mente y en el corazón de Dios antes de que se fundasen los cielos y la tierra y que se creara todo lo visible Dios había hecho un diseño particular y único eso es lo que dice la escritura eres ya dijimos que ser santo significa es único y este es un principio también detrás de la santidad Dios te hizo único no hay otro igual eres una pieza de colección porque no hay réplicas te das cuenta ahora queridos amados padres transmitamos esta verdad a nuestros hijos no solamente a través de tus palabras sino a través de la afirmación y el cariño y el afecto que ellos puedan ver el valor que ellos tienen por representar la imagen de Dios con su diseño mucha de la confusión que estamos viendo en nuestros días en relación con esta parte porque todo se define en esta palabra identidad hablamos mucho de este tema de la identidad esta parte esta confusión que estamos viviendo en relación con la identidad parte de que no estamos sabiendo transmitir a nuestros hijos la importancia del valor que tienen como imagen representativa de Dios transmite a tus hijos esta verdad Dios te hizo un niño hermoso Dios te hizo una niña única mis hijas se ponen un vestido y vienen conmigo y me dicen papá como me veo ellas no esperan que yo le diga no me gusta el color o este o te queda muy corto ellas están esperando una sola cosa que están esperando que les diga mis hijas estás hermosa estás hermosa y y yo puedo ver la sonrisa en sus caras cuando está hermosa y yo quiero que al sopilote aquel le cueste trabajo o sea que no se no se la voy a poner fácil verdad este cuando llegue no hay todavía este no no este no estamos este todavía parece que no hay situación de peligro todavía pero uno nunca tiene que estar preparado verdad este y que les cueste trabajo papá si Dios te regaló una hija no hay nadie quien pueda afirmar más su valor que tú a su vida y a su corazón sabes que me ha tocado escuchar algunas entrevistas por por cuestiones de de temas que trabajamos ahí con los jóvenes y escuché el testimonio de tres actrices pornográficas y y y y sabes que un patrón un patrón tan 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 repetitivo viste que en un momento en la niñez no hubo una afirmación no hubo una figura de alguien que le dijera estás hermosa estás hermosa eres 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 bella Dios tiene un propósito para tu vida y bueno avanzamos con con este principio porque se nos va se nos va rápido el tiempo el tiempo capítulo 18 solamente leo un poquito más el versículo de 13 del de romano 6 que aparece ahí lo repito no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado en cambio fíjate entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva así que usen presta atención todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios ahora porque la sexualidad es un símbolo de santidad bueno porque la sexualidad representa el poder milagroso de Dios para qué para crear vida es a través del diseño de Dios de la sexualidad que que Dios crea vida es un milagro es un milagro que nosotros como representantes de la imagen de Dios Dios le ha dado de esta forma al hombre a través de la sexualidad y esta vida surge del vínculo más íntimo y más personal que puede existir de hecho cuando la Biblia nos habla de tener intimidad con Dios lo compara con la intimidad sexual entre el hombre y la mujer lo hicieron los profetas en el antiguo testamento lo hace Pablo en Efesios capítulo 5 cuando habla de la unidad de la intimidad de la comunión de Cristo con su iglesia pone como ejemplo al esposo y a la esposa y viceversa por eso parece tan severos estas estas juicios a este tipo de pecado sexual no por la práctica en sí sino por el principio que está detrás que denigra el diseño de Dios ¿sabes cuál es el problema más grande que estamos viviendo en esta época tan sexualizada? ¿por qué por qué tantos jóvenes niños adultos se están volviendo adictos a la pornografía? ¿sabes por qué? porque la pornografía hace algo te presenta el placer deshumanizando a la persona le quita todo valor completo más allá de la imagen visual a la persona la deshumaniza completamente le quita todo el valor como diseño de Dios por eso es que el apóstol Pablo en la primera de los cronitos capítulo 6 dice huyan del pecado sexual la palabra que comúnmente encontramos en versiones más antiguas es huy de la fornicación ¿verdad? pero y dice ahí ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo ahora piensa en esto piensa en cualquier pecado piensa en cualquier pecado ¿qué necesitamos para pecar? casi siempre necesitamos nuestro cuerpo lo que vemos lo que tocamos lo que decimos a dónde vamos no está desconectado todo o sea pecamos y utilizamos en la mayoría de las oportunidades nuestro cuerpo para pecar ¿por qué Pablo a los corintios les dice particularmente que el pecado sexual este es contra su propio cuerpo por una razón importante el pecado sexual va más allá denigra la dignidad original del ser humano y lo reduce a una bestia el pecado sexual reduce al ser humano a un animal que se mueve ¿por qué se mueve un animal? por instinto no no Dios no ha colocado en los animales esta conciencia por ejemplo de de exclusividad en cuanto a la relación sexual Dios no ha colocado en los Dios ha colocado un instinto en ellos que permite que la procreación continúe ¿verdad? y que este y que las especies se sostengan ¿no? la lista de estas conductas sexuales en el capítulo 18 que no la vamos a ver a detalle ahí obviamente no estamos leyendo los pasajes son cuatro capítulos ahí de tarea pues los lees pero esta esta lista es igual al catálogo de la industria pornográfica que no sólo denigra al ser humano a través de la exhibición explícita sino que la narrativa de la industria pornográfica es experimentar fuera de los límites de Dios para la sexualidad del ser humano en estas en estas en estos testimonios que cuentan estas actrices pornográficas ¿qué es lo que qué es lo que más popular se ha vuelto en este tiempo? ¿sabes qué? este tipo de prácticas este tipo de prácticas relaciones incestuosas fantasías perversas ¿verdad? y hay algo interesante detrás de todo esto es romper con ese diseño original de Dios y ya decíamos lo primero que necesitamos es un sacrificio santo pero el segundo paso para experimentar la santidad es entender un diseño santo un diseño santo que Dios te hizo conforme a su imagen para que la reflejes en este mundo caído y eso lo vas a hacer a través de como honres tu propio cuerpo papito enséñale a tus hijos a honrar su cuerpo a cuidar su cuerpo puede que llegue un tiempo que si no lo haces a tiempo puede llegar a ser tarde la palabra que utiliza Levítico para esta práctica y aparece una y otra vez es vamos a ver algún ejemplo por ejemplo este aparece varias veces aparece la palabra contaminarse ¿no? versículo 20 no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo versículo 20 contaminándote con ella esta palabra contaminarse se utiliza muchas veces en el antiguo testamento con esta idea de deshonra deshonrar por ejemplo cuando un rey no era reconocido se utiliza esta idea de la deshonra ¿no? esta palabra contaminarse en el lenguaje de Levítico tiene que ver con la pureza pero en un sentido más profundo tiene que ver con la deshonra con denigrar ¿verdad? entonces el Señor está diciendo cuando tú practicas estas cosas estás denigrando el diseño que Dios tuvo para tu vida y el texto habla de que el ser humano así como la tierra se han contaminado corrompido por estas prácticas y santidad implica marcar la diferencia establecer límites te digo malas noticias que en este terreno como iglesia la iglesia del Señor está perdiendo una batalla está perdiendo una batalla en el área de la moralidad en el área de la sexualidad y si y si tú estás perdiendo esa batalla en tus pensamientos en tus prácticas privadas ven al Señor ven al Señor no hay nada que podamos hacer ven al Señor acércate a la comunidad de fe porque para eso está la iglesia para mostrar gracia para mostrar misericordia para traer restauración si estás experimentando lucha en tu vida en esta área ven al Señor ven al Señor no des lugar a estas ideas de mentira que el pecado queda ahí en lo oculto y yo puedo sacudirme y seguir conmigo esa es la mentira más grande del diablo te va a alcanzar te va a alcanzar y el precio que tendrás que pagar va a ser impagable te puede costar no solamente tu dignidad te puede costar tu familia te puede costar la vida de tus hijos si 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 el Señor en esta hora yo no conozco yo no conozco a nadie pero si de alguna forma estás dando lugar ven al Señor busca al Señor busca el Consejo busca un hombre una mujer este si eres mujer busca una mujer si eres un hombre un varón maduro que pueda acompañarte y romper con una cadena de esclavitud se nos acaba el tiempo ya está en rojo el reloj en tercer lugar capítulo 19 con esto vamos terminando bueno ya dijimos que en primer lugar la primer parte para experimentar la santidad era un sacrificio santo en segundo lugar un diseño santo y en tercer lugar vamos a ver vamos a hablar de un andar santo un andar santo ahí para que lo pongan los chicos ahí en la que tiene que ver con la conducta el primer punto tenía que ver con adoptar la santidad el segundo tenía que ver con vivir perdón con 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 honrar la santidad ah muy bien eso con honrar la santidad y el tercero tiene que ver con vivir la santidad vivir la santidad versículo 2 dice ahí el capítulo 19 da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel sé santo porque yo el señor tu dios soy santo el capítulo 18 hablaba de pecados que suelen hacerse en privado pero ahora en este capítulo el énfasis está en lo público mira fíjate rápido no vamos a detenernos mucho no te devuelvas a los ídolos versículo 4 este versículo 9 cuando ciegas la miez de la tierra no segrasas el último rincón de ella dejarás algo para que el pobre el extranjero lo dejarás no hurtaréis no engañaréis está hablando de la vida cotidiana esto traducido en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra muy común que es la palabra andar en el libro de Efesios por ejemplo vas a ver muy muy conectado este concepto del caminar en el libro de Proverbios lo vas a ver todo el tiempo vas a ver este principio del andar que tiene que ver con las decisiones que vamos tomando en nuestra vida y con la conducta que se refleja y que todo el mundo puede ver el andar cuando encuentres en la Biblia el camino o el andar tiene que ver con la forma en la que vives y es la responsabilidad que tiene aquel que ha sido santificado de vivir una vida santa ahora se nos acaba el tiempo ya pero solamente tenemos que hacernos algunas preguntas en relación con esto si el sacrificio de Cristo fue eficaz en tu vida si estás honrando el diseño de Dios para tu vida sabes que el andar va a ser una consecuencia evidente del obrar de Dios porque no te creas que ninguno de estos principios de tu andar tiene que ver con cuantas ganas le eches o cuanta voluntad le pongas tiene que ver con cuanto dependas y descanses en esa obra de la cruz cuando vengas a la palabra de Dios y busques el consejo cuanto vengas a la comunidad de fe y te permitas en tu comunidad poder crecer juntos para andar en la verdad un ejercicio que te puede ayudar tiene que ver con con esta parte que hemos visto en Levítico constantemente si a veces nuestro nuestro cercanía nuestro vínculo con el pecado es como el ciclo de Levítico que híjole ya te ya te manchaste ahora eres impuro purifícate purifícate y sigue quizá haya situaciones en la vida en la que te sientas incómodo y digas esto no está bien bueno ven delante del Señor purifícate y continúa y ese es el mensaje de aliento en esta hora en esta mañana que tú y yo podamos venir delante del Señor y decir Señor aquí está tu pueblo santo que quiere que reconoce tu sacrificio santo que honra tu diseño santo y que vive una vida santa para honra y gloria del Señor vamos a orar vamos a terminar en este tiempo inclina ahí tu rostro y te quiero invitar en esta hora que si si aún el sacrificio perfecto de Cristo no se ha hecho eficaz en tu corazón si yo te digo ahora ven delante de Dios y tú dices no puedo porque estoy demasiado sucio déjame decirte que eso es una buena noticia porque porque Dios está trayendo una convicción particular a tu corazón para que vengas a los pies de la cruz si aún no has reconocido la obra completa de Cristo yo tenemos que en esta hora le diga Señor te necesito en mi vida reconozco que no es a través de la religión que no es a través de las buenas obras reconozco que no es a través de mis medios reconozco que es a través de la obra de Cristo si has permitido quizá ya conoces a Jesús pero si has permitido en tu mente en tu corazón denigrar el diseño de Dios para tu identidad y para tu sexualidad ven a los pies de Cristo dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo la obra de Cristo no hay pecado tan grave que la obra de Cristo no pueda limpiar si hoy está trayendo el Señor convicción a tu vida ven al Señor limpia tu vida Señor te doy gracias por este tiempo con tu palabra que hermoso es poder mirar la obra de la cruz perfecta que nos transforma nos vivifica y nos da sentido y nos da propósito Señor permite que tu iglesia en este lugar se levante con hombres y mujeres y jóvenes y niños que vivan vidas que cuando las demás personas vean puedan ver el reflejo de quien tú eres en amor en bondad en misericordia en esa verdadera santidad práctica Señor te damos gracias porque juntos podemos ver a través de de toda la historia de la Biblia Señor que tú eres un Dios bueno pero que así como eres un Dios bueno Señor tampoco podemos acercarnos así nada más a la ligera necesitamos ser santificados por por esa obra perfecta de Cristo y honrar esa santidad con nuestra vida Señor te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús Amén Amén